Acá en la previa y la larga, Candón Guerrero, ¿cómo estamos para hoy Cristian? Bien, bien, acá estamos terminando ya de marcar el último trámite del recorrido. Hermoso el día que nos ha tocado, gracias a Dios. Lo que sí nos ha sorprendido un poco la gente por la cantidad que ha venido. Así que bueno, muy agradecido a todos los que han venido a participar. No se van a arrepentir porque el recorrido es realmente muy lindo. Así que bueno, esperamos que todos tengan una buena carrera. Bueno, éxito, gracias Cristian. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo para todos.